Hay una cosa que se llama educación Y la has perdido en cuanto has venido para acá Educación, nada más Te echas un poquito para el lado y se acabaron los follones Es lo único que se te ha pedido, que te eches para el lado Igual que tú puedes pescar, yo puedo tirar piedra, ya te lo he dicho A huevos tuyos, a huevos míos